Diario Hoy, este viernes. Correa califica de novelería al matrimonio homosexual. Una noticia que generada por la agencia AFP es distorsionada por Diario Hoy. El titular que fue puesto por Diario Hoy. Correa califica de novelería al matrimonio homosexual. Mentira. El presidente Correa jamás lo dijo. Es un invento de Diario Hoy. ¿Esto es lo que en verdad dijo el presidente? Jueves 30 de mayo, Radio Majestad. ¿Por qué ser anticlerical? Pero si usted no tiene ese chelgui, ya no es de izquierda. Y eso es lo que tratan de posicionar ciertos grupos. Tenemos que superar esto que muchas veces son novelería. No me refiero así al matrimonio gay. Yo entiendo la aspiración de estos grupos. Tenemos que superar esto que muchas veces son novelerías. No me refiero así al matrimonio gay. Pero Diario Hoy coge la noticia de la agencia AFP y la deforma sin tener autorización para ello. Y entonces titula de acuerdo a las conveniencias del director de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Porque la agencia AFP nunca puso ese titular. La nota original de AFP titula. Correa rechaza adopción de niños por parte de parejas gay en Ecuador. Pero Diario Hoy con mala fe, mediocridad y politiquería lo modifica, lo distorsiona y lo titula. Correa califica de novelería el matrimonio homosexual. Diario Hoy. Mentira comprobada.